En Tijuana Ramón Arellano, feliz Tenía fama de agresivo Y es verdad lo que les digo De los más buscados era el hombre Dicen que la DEA lo quería aprender Era muy inteligente, no confiaba en cualquier gente Aquel que lo traicionaba, corría con mala suerte Siempre armado hasta los dientes Además era valiente Una persona imponente Se quedaron con la duda de quien se animó Pero la pistola de Ramón falló Y llegó la mala suerte Ahí en ese puerto su final llegó Pero la leyenda también comenzó Lo recuerda a mucha gente Más su gente tijuanense Nunca le temí un enfrentamiento Siempre fue Aguerrido sangre Fía pa'l cartel Estrategias de primera Armaba las palaceras Dicen que su puntería No la tenía cualquiera Con sus hermanos al tiro Cheroleaba con estilo Era gallo y de los finos Su gente seleccionada La pistola de Ramón falló Y llegó la mala suerte Ahí en ese puerto su final llegó Pero la leyenda también comenzó Lo recuerda a mucha gente Más su gente tijuanense Son diez millones los que ofrecen los gabachos Es el primero en la lista del más buscado Es el jefe del cartel Nueva Generación Por ahí dicen que es violento También es de acción El señor de Michoacán Anda rifando por ahí Sabe cómo trabajar La noticia desmentida por Televisa Nadie sabe lo que esconde la cortina Si le llegan tiene gente para responder Muchos rifles han tronado Y más de una vez Si lo quieren conocer Como amigo puede ser Por las malas yo no sé Controla varios estados Y está bien relacionado con países extranjeros El cartel sigue operando Hay gobierno cooperando Y el que no sabe qué pedo Quieren detener al viejo Nomás pa' pararse el cuello Por la fama que le dieron Les queda grande el paquete No han podido con su gente Solo digo lo que veo Ay que hay mencho para rato Y en una cuatro por cuatro Chicoteado por el cerro Es de guerra creo que eso quedó muy claro No le tiemble porque el miedo lo hace a un lado Como dijo Si alinea no los va a alinear Su armamento es de primera Muy profesional Y no lo hagan enojar Porque le encanta pelear Seguro les pesará Dicen que es el más buscado Lo mantienen señalado Que se ganan No le entiendo Trabajando se la lleva Donde quiera se pasea Lo cuidan sus elementos Dicen que hasta los soldados De cerquita lo han mirado Pero no pasa de eso La estrategia de su gente Arreglan cualquier pendiente Y se siente el contrapeso Ay nos miramos al rato Seguiremos operando Para que sepan quién es mento Hay en tus ojos la luz Y el camino que me lleva Soy feliz recordando Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber A quererte locamente Que me digan tus ojos Si hay luz Que tus labios me besen Y en ese beso Y en ese beso pone Si las penas más lindas Tú me las diste en la vida Si todo el mundo te canta ¿Por qué no cantarte ¿Por qué no cantarte yo? 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 Y en ese beso Elkeiro Se quedaron en Tijuana, también Ramón Arellano como no si era su hermano Capturaron al padrino, los terrenos fueron repartidos Atraparon a Javier Caropayán y Arellano quedó en su lugar Empezaron los problemas, había guerra por esta frontera Con amado también el Chapo Guzmán, solo digo lo que saben ya Benjamín, Arellano, Félix, Tijuana supo ganar Logró controlar las rutas, también consiguió, al gobierno corrompió Militares cooperaban, los políticos jalaban Empresarios de los grandes, cuanta gente no se sabe y que estuvo involucrada Con medio millón de verdes, entraban a chambiar y se repartía mensual Tenía todo organizado, el mandaba en el estado Cantidades millonarias, se embolsaba la semana, todo ha sido comprobado En los vuelos comerciales, de gobierno eran sus credenciales Porque siempre andaba de aquí para allá, en la mafia se hizo respetar Pero en Puebla lo atraparon, con su hija fue que lo encontraron Bajo el nombre de Manuel Treviño fue, no sé cómo y dieron con él Benjamín, Arellano, Félix, era un hombre de poder ¿Cómo la ven? Me mandaron al gobierno, unos policías corruptos pa' poderme detener Más poco fue Lo que yo duré encerrado, con apoyo de mi hermano, de la cárcel me libré Quisieron ponerle precio a mi cabeza, en la cárcel se maneja nuestra regla Más si quieren enfrentarme y ando afuera En Tijuana el Puma sigue en la pelea Y un saludo para toda la gente del Deportivo, que se la andan rifando Sí, pero oiga A defender El legado de mi hermano, R4 sigue al mando desde ya donde está él Es el poder De las armas de mis plebes, que respaldan mi palabra y la van a hacer valer A mí también El apoyo de mi hermano, que también es muy mentado, un tal señor de la P No se ha dado la orden de retirada Pelones están entrando en la jugada Recuerden que aquel que no cae y se resbala Y Juana seguirá siendo mi casa Una residente, que va a ir a Guato Dice que de joven, empezó los tratos Mira los setenta que Doneto se rifaba Con Miguel Pelizca y Aredo Y de pronto se asociaban al señor Caro Quintero Donde todo comenzaba Cártel de Guadalajara Es unos conectes, México y Colombia Trayendo kilitos, ya no eran de bota Trabajaron años, todo iba de maravilla Generando cantidades que nadie imaginaría Operaron policías Por allá en San Diego reventaron la oficina Y los de la DEA se quedaron con la espina Y empezaron a indagar Miraron que había más Luego formaron un plan Quisieron filtrarse metiéndoles un agente Pero no pudieron esto por la mala suerte Si hubo muerte no se yo Pero se puso cabrón Tridonetos espumos No me dice nada Si están bien las cosas Se pone caliente Y suelta la sopa Allá por Vallarta le cayeron y rodearon Y soleros lo cuidaban Y así fue que lo encontraron Platicando con su gente Se le acabó la suerte Y sin más se lo llevaron Quedan los recuerdos Y tiempos de gloria De una foto vieja Hombre de victoria Ya no debe nada Les pagó toda la deuda Y si acaso algo se debe Se paga la diferencia Ya no existe aquel dilema Porque le abrieron las puertas Y ya no creo que vuelva Por allá en San Diego Reventaron la oficina Y los de la DEA se quedaron con la espina Y empezaron a indagar Miraron que había más Luego formaron un plan Quisieron filtrarse Metiéndoles un agente Pero no pudieron Les tocó la mala suerte Si hubo muerte no se yo Pero se puso cabrón Y Doneto se espumó ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién los miraba? No imaginaba Que eran arriados los mejores pa' accionar Aquí en Tijuana la navegaba En deportivos fue su forma singular Elegantes en su modo de vestir Los narco juniors le decían por ahí Apalabrados con el gobierno Rayan con queso al contado se pagó Era dinero, si no comparas Siempre tomaban una buena decisión Al cuidado de los jefes de verdad Donde llegaban se daban a respetar Una pistola en la cintura Un R15 por un lado En los carros van a cualquier situación Un buen suspiro para andar alivianados Para cumplir las misiones Que les dejaba Ramos Los narco juniors en Tijuana y en San Diego Ahí tomaron el control Es la banda en Rosal Así me lo oiga En poco tiempo Fueron violentos En el ambiente se dieron a conocer Muchos excesos Y movimientos Se les miraba que eran gente de nivel De sangre fría pa'l trabajo eran así Porque a la cara no se les podía mentir En restaurantes Vida de lujo Esa es la vida que se dieron Les gustó Bellas muchachas Se les miraba Enamorados pa' que les digo que no Encerrados varios veces en los antro Se despachaban con billetes del gabacho Una pistola en la cintura Un R15 por un lado En los carros van a cualquier situación Un buen suspiro para andar alivianados Para cumplir las misiones Que les dejaba Ramos Los Narcos Junior En Tijuana y en San Diego Ahí tomaron el control Un R15 por un lado De Matamoros, Tamaulipas y un ranchito Llamado El Caracol Donde nace un hombre de familia humilde Tal vez eso lo impulsó Pa' buscar vida mejor Trabajaba por las noches y de día La secundaria estudió Pero como no miraba el resultado Las bolsitas repartió Y su hermano le ayudó Varias broncas la chacaban la primera vez que lo capturaron Un billete se arregló con el gobierno para seguir trabajando Yo le entro en el trabajo Así fue reconocido Los militares equipados Trabajaban a su mando Varios pletes que mandaban La cartera se llenaba Y ya nadie lo paraba Y con su gente disfrutaba Era jefe del cárter del Golfo Como ven O si el Cárdenas Guillén En pocos años reactivo el cartel del Golfo Y era muy eficaz Cada vez más gente quería ser su aliada Porque se dio a respetar Inteligencia de más Era mucho la demanda que tenía Y él quería avanzar Consolidar sus contactos en Colombia Para en grande traficar Nadie lo podía igualar Parecía que todo estaba más que bien Cuando lo agarraron En Matamoros su gente se puso brava Pues querían rescatarlo Les tapaban el camino Los carros se atravesaban También camiones quemados Y un desmadre que se hizo Se llevaron al amigo Lo querían los caballos Y el gobierno mexicano hizo un cambio Con los gringos Era el jefe del cárter del Golfo Como ven O si el Cárdenas Guillén Como agente judicial Trabajo por Culiacán Así todo comenzó Le cambió la situación Y de escolta se metió Cuidando al gobernador Dicen que lo apadrinó Los conectes consiguió Y directo para arriba Marihuana y cocaína Las vendían como tortillas Fue por medio de Ramón Escobar lo conoció Y Gonzalo lo trató Luego formaron un plan Como poder transportar Y el negocio funcionó Empezaron a chambear Nadie lo podía parar Dueños de todo el mercado Ya todo estaba arreglado Ya todo estaba arreglado Con puro billete en mano No estaba solo Don Neto Fonseca y Rafael Escaro Quintero Pusieron la primer piedra El equipo fue perfecto El mejor de aquellos tiempos Fue por los años ochentas El jefe de jefes El narco de narcos Por la gente y el gobierno Así fue lo bautizaron Cartel de Guadalajara Quien no recuerda su nombre Don Miguel Feliz Gallardo Era el zar del contrabando Y así pero oiga Esta es la banda del Rosal Todo mar Lleva muy bien Un imperio en el cartel Hasta que se dividió Empezaron a pelear No se podían arreglar Fiestaba la situación Detuvieron a Miguel Pero seguían el cartel La orden es de la cárcel De la prisión lo cambiaron Y nada era como antes La condena ya cumplió Un delito más salió El gobierno le achacó El agente ya murió Y la duda ya creció Quien en verdad lo mató Se lo pueden achecar Poco saben la verdad Se quedarán con la duda Porque ahí no había soplones La verdad está en la tumba No estaba solo Don Neto Fonseca Y Rafael Caro Quintero Pusieron la primer piedra El equipo fue perfecto El mejor de aquellos tiempos Fue por los años ochentas El jefe de jefes El narco de narcos Por la gente y el gobierno Así fue lo bautizaron Cartel de Guadalajara Quien no recuerda su nombre Don Miguel Feliz Gallardo Era el zar del contrabando Todo el mundo bailar Este 2020 Con la banda El rosal Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redostito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pasión Y te tocas por detrás Se me suena el corazón Y te quiero más Y más Y más Y más Y más Y más Y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andale no seas maldita Yo quiero una tocadita Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redostito y suavecito Que lindo es tu cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Si me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi cucu Que lindo es tu cucu Tan lindo tu cucu Redostito y suavecito Que lindo es tu cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me salta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más Y me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Ándale no seas malita Yo quiero una tocadita Gracias a Dios la libertad Y si creen que tengo miedo, están muy equivocados De la muerte me sapé, no sé cómo ni por qué Pero vivo pa' contarlo Ser envidia no lo sé, y no pienso averiguar Para mí eso está olvidado Mi vida sigue normal, y ganas hay de chapear Y eso creo que lo notaron Por mi forma de pensar, me quisieron obligar Hacer lo que no quería Yo a nadie quiero dañar, pues me gusta respetar Y eso no lo comprendía Cuando me iba a imaginar, me quisieron atrasar Nunca olvidar ese día Algún día me va a tocar, se los puedo asegurar De volver la cortesía No soy de problemas, se los digo Y a un amigo la mano le brindo Dejaron sus huellas, yo no olvido Con cuidado soy más precavido Seguimos chambeando, el talento se dio Se lo agradezco a Dios Este hombre es reconocer, también quiero agradecer Al que me brindo su apoyo Eso nunca olvidaré Yo también sé responder Ya saben cómo es el rollo Quieran que me siento bien Como dicen, vale no es Yo no me paro en los hoyos Un tiempito me guardé Sigo firme y ando al cien Y ahora venimos con todo Tal vez soy un poco más desconfiado Si es verdad, pero yo me entiendo solo Transparente para hablar Y no hay nada que ocultar No les gusta pues ni modo La clave para avanzar Siempre ha sido la humildad Y respetar a los otros Manejando la verdad Donde quiera vas a entrar Eso es claro para todos No soy de problemas Se los digo Y a un amigo la mano le brindo Dejaron sus huellas Yo no olvido Con cuidado soy más precavido Seguimos chambeando El talento se dio Se lo agradezco a Dios Oh 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 ¡Gracias!